La mujer más bella en nuestro país es de aquí, precisamente, es Navarra, es natural de a hoy, tiene 21 años, tiene dos hermanos, estudia AD en la Universidad Pública de Navarra, habla euskera, inglés y algo de chino, le gusta el deporte y está muy interesada en el voluntariado y en los temas sociales. Hablamos de Miss World Spain, hablamos con Amaya Izar. ¿Qué tal, Amaya? Bienvenida, buenas noches. Hola, muchas gracias, Amaya. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros, de hecho, suelo seguir bastante vuestro programa y se me hace muy raro estar aquí, pero la verdad es que es estar como en casa. Muchísimas gracias, Amaya. Nos encanta que nos acompañes y nos encanta también que una chica de aquí, de nuestra comunidad, haya sido capaz de superar a todas las mujeres, las 52 aspirantes, a este título, que podríamos asemejarle un poquito al de Miss España, ¿no? Sí, sí, bueno, yo fui con intenciones de ganar, yo me preparé, a pesar de que en Navarra no tenemos delegación, estuve preparándome con la agencia First Models de San Sebastián, ellos me guiaron, me dieron consejos, me ayudaron y, bueno, a pesar de eso, cuando llegué allá me encontré con 51 chicas maravillosas, preparadísimas, con sus delegaciones y yo dije, Amaya, bueno, pues disfruta, porque no creo, yo no pensaba en ganar. O sea, que ha sido un sueño, ¿no? Sí. ¿Todavía no te lo crees? No, no me lo creo, no, la verdad es que estoy muy agradecida a toda esa gente que me está apoyando por las redes sociales, no esperaba esta respuesta. La verdad es que muchos medios de comunicación están interesados en entrevistarme y la verdad es que para mí es, vamos, es lo más. Y, nada, aprovechar este momento a trabajar, a prepararme para representar a España en el internacional y, nada, quiero dar lo mejor de mí. A disfrutarlo, ¿no? 8 de diciembre en China, ahí te vas a ver. Sí, en la ciudad de Sania. Sí, la concentración dura un mes, un mes entero, donde haremos varias pruebas, donde nos verán en todas nuestras situaciones, nos verán maquilladas y maquillar en las pruebas de baile, en los deportes, en las entrevistas, hay que hablar en inglés. Por eso, aunque tengo un nivel de inglés alto, me gustaría estos dos meses trabajarlo mucho más, porque al final, cuando quieres dar un mensaje a las personas y quieres que todo el mundo te entienda, tienes que tener un nivel altísimo. Así es, bueno, y lo que más nos sorprende es que hablas bastante chino. Sí, sí, sí. Cuando tenía 16 años viajé al Taiwán, es una isla que está al lado de China, porque mi hermano mayor lleva nueve años trabajando allá y mis padres me dijeron que era muy importante para mí poder viajar, conocer otras culturas, abrirme al mundo y estudiar idiomas. Así que me apunté a clase de chino y aquí estoy. Bueno, ¿podrías hacer así un ensayo para nosotros? Por ejemplo, ¿qué tal, cómo estáis? Mi hija o mamá. Bueno, pues ya tenemos un apunte ahí, ¿no? Bueno, y tenemos más apuntes que nos llevan a diferentes lugares de Navarra. En ese vídeo que grabaste y presentaste también en el certamen, ¿no? Que, bueno, la verdad es un vídeo precioso, en las Bardenas Reales, en Roncesvalles, en Pamplona... Apostaste muchísimo por esa imagen. Sí, yo creo que Navarra muchas veces es un sitio desconocido, muchas veces nos conocen solo por nuestras fiestas, que son los San Fermines, y yo creo que es un sitio precioso que podría tener muchísimo más turismo y he querido promover esa idea de recorrer Navarra de norte a sur y mostrar sus mejores paisajes. Oye, ¿cómo es ese certamen, no? ¿Cómo son las preguntas que os formulan? Bueno, hemos visto a veces que se hacen preguntas poco atrevidas o poco convenientes o un poco para cazaros, ¿no? En algún renuncio. ¿A ti qué te preguntaron? A mí me preguntaron si estaba a favor o en contra de que hayan suprimido la prueba en traje de baño en el certamen nacional, ya que en el certamen internacional llevan ya varios años sin hacerlo. Y, bueno, yo dije que para mí a una mujer no le hace falta salir en traje de baño para demostrar que vale, para demostrar que es bella. Y, de hecho, yo dije también que creo en el lema de Miss Mundo, que es belleza con un propósito. ¿Belleza con qué propósito? Con el propósito de dar voz a todos esos problemas sociales que a veces no nos damos cuenta, pero están ahí. Tú de pequeña querías ser médico y querías ayudar a los demás. Has partido por otro camino, ¿no? La dirección de empresas, pero con el objetivo de formar o fundar una ONG. Sí, sí. Yo desde pequeña quise ser médico. De hecho, estudié bachiller de ciencias de la salud. Hice la prueba para entrar en medicina, pero a última hora tuve una conversación con mi hermano mayor donde me dijo, ¿estás segura? Creo que tu perfil es más de una persona sociable. Creo que siendo empresaria podrías viajar y podrías ayudar a muchas personas también. Y fue por esa charla que me dio mi hermano por lo que elegí mi carrera. Hablas de muchas entrevistas y la comunicación y la televisión también te atraen. Sí, sí. Desde pequeña me veía en la tele y me imaginaba yo dentro de ella. Creo que en un futuro podría apostar por la televisión, pero también creo que ahora me debería centrar en el certamen internacional y soltarme delante de las cámaras, porque esto para mí es nuevo. La comunicación te resulta difícil, los nervios hay que vencerlos. Sí. ¿En qué crees que tienes que trabajar más? ¿En la parte física? ¿Hacer más deporte? ¿Practicar yoga? ¿Bailar? ¿Cómo haces, no? Porque eres bailarina. O quizá trabajar en otras habilidades, otras destrezas que no las tienes tan trabajadas. Sí, yo creo que debería trabajar más en mi parte emocional, controlar los nervios, como bien has dicho. No venirme nunca abajo, porque en las competiciones es muy importante tener una mente positiva. Siempre estar pensando en que lo estás haciendo bien. Aprender sobre todo los errores. Y yo creo que con el equipo que tenemos en Miss Mundo de España me van a ayudar a conseguir ese objetivo. Hablemos un poco de la normalización también dentro del certamen Miss World. Recordamos que recientemente uno de estos certámenes de belleza fue ganado por una mujer transexual. Lo veis con absoluta normalidad en ese entorno, marcado sobre todo por la belleza también, sin duda alguna. Por vuestras cualidades de otro tipo, pero ¿lo veis normal? La verdad es que esta pregunta me gusta mucho porque la chica que ganó, Ángela Ponce, es amiga mía. Yo la primera vez que concurse en Miss Mundo de España, tenía 18 años y concurse con ella, tuve la oportunidad de conocerla, me di cuenta que era una persona luchadora. Y creo, sinceramente, que merecía ganar este certamen y representar a este problema que desgraciadamente hoy en día sufren estas personas. Así es, situación difícil, ¿no? En la vida que hay que normalizar. Me contabas antes, en maquillaje, que ya te han preguntado en muchos medios, la pregunta del millón. ¿Qué si tienes novio? ¿Qué si no tienes novio? Sí, bueno, a la gente no sé, le interesa ese tema. Yo creo que me pueden preguntar muchísimas más cosas interesantes, pero bueno, al final es a lo que nos exponemos y a mí no me importa contestar ese tipo de cosas. Para eso estoy. ¿Nos lo vas a decir o no? Sí, bueno, no tengo novio. Tampoco nos importaba en especial, pero es verdad que seguro que te lo preguntan por la calle, estamos absolutamente convencidas, ¿verdad? ¿A qué personaje admiras realmente, Amaya? Yo admiro a una chica de mi edad, una chica pakistaní que se llama Malala, que ella solo luchaba por poder ir a estudiar y sufrió un atentado contra su persona, sufrió dos tiros en la cabeza y se recuperó de ello. Y ahora mismo es premio Nobel y lucha por la libertad de las mujeres de su pueblo. Pues nos quedamos con eso, por supuesto. En tu pueblo, en Ahoiz, ¿qué te dicen? Te paran por la calle, es el año de las Amayas, ¿eh? Tenemos a Amaya Romero triunfando en el mundo de la música, a Amaya Izar en el mundo de la belleza y los agoiscos, orgullosos, ¿no? Los agoiscos, mira, quería decir, llegué ayer a la noche, no pude ver a nadie, hoy a la mañana he estado, sí que me han dado la enhorabuena, todos contentísimos. Y yo creo que, bueno, esta respuesta es muy positiva, ¿no? Porque al final me conocen desde muy pequeña y han visto mi proceso en el mundo de la moda y están, que no se lo creen, pero están muy orgullosos y a mí eso me alegra muchísimo. ¿Cómo querías o querías y quieres ahora, no? Abrir tu ámbito o mercado profesional en el mundo de la moda, quizá te gustaría ser modelo de pasarela, de fotografía, ya nos has dicho que la televisión te atrae, pero bueno, ¿dónde miras? ¿Qué te gustaría más? Pues la verdad es que ese mundo es complicado porque es muy a corto plazo, yo creo que ahora mismo estoy donde estoy y, bueno, representando a mi país, podría aprovechar para hacer pases de desfiles, fotografías, yo creo que es el momento, si una chica joven puede aprovecharlo, pero sí que es verdad que a largo plazo yo me decanto por la ONG, quiero formarla, quiero viajar, quiero conocer personas y sobre todo quiero ayudar. Ayudar a las personas más necesitadas, ¿no? Sí. Que no han tenido la suerte que tenemos nosotras. Exactamente. Amaya Izar, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer conocerte, te deseamos mucha suerte y has venido además con esa banda Miss World Spain, que es la auténtica, la que te colocaron, ¿verdad? Hace el pasado, bueno, hace unos cuantos días, ¿no? En rota. Llevar esa banda pesa, ¿no? Sí, sí pesa, yo creo que es una gran responsabilidad, que la voy a asumir con seriedad, la voy a asumir con madurez, y sobre todo con muchísima, muchísima ilusión. Pues nos quedamos con esa ilusión y te deseamos mucha suerte, ojalá ganes. Muchas gracias, Amaya. Sería increíble, ¿verdad? Sería un sueño ya... Triplicado. Gracias, Amaya, hasta pronto. Nosotros nos vamos ya, pero...